hola se hace gracias a él se le ven venido a su segundo episodio de cómo usar processing con arduino en la sesión pasada si recuerda aquí arriba está en descripción y la parte de abajo también vimos cómo usar y unir procesos y enviando datos desde el arduino hacia el proceso y en este caso usaremos un pequeño potenciómetro para mandar una entrada analógica del arduino empecemos tengo que ir los dos códigos a la izquierda a la derecha lo cual vamos a trabajar un poquito más familiarizado en este momento lo primero que voy a hacer recuerden que este código va a estar en la descripción de la parte de abajo buscar un valor entero que voy a llamar sensor y lo poner que estamos en el hacer porque vamos a lo analógico inicial hizo primero ante todo el pin no podría quedó tipo de entrada ahora también es realizado nido también en la información como lo mandar como la anterior sesión usando comunicación serial recomendación que real es básicamente el cable usb donde hemos conectado otra máquina a nuestro arduino porque luego de serial punto begin para inicializarlo y interpráctis pongo la velocidad en baudios por segundo que utiliza buscar la mala más normal o la común en el 2600 pero está limitado sobre la velocidad puede usar velocidad más amplia si usted lo desee yo lo que voy a hacer es leer el dato y después enviarlo al arduino para que lo procese y haga algo diferente con él porque un valor temporal y voy a leer el valor de quien del sensor no está ya leí el valor le leo analógicamente porque la conversión de lógica de la ruina los de 0 a 5 voltios lo transforma el internamente depende cuántos bytes tenga en este caso no tiene de 0 a 1024 pero como empieza este 0 le quitamos un valor sino de 0 a 1023 y este valor lo voy a enviar yo hacia el puerto sería sería punto print el valor yo estoy enviando el valor normalmente le voy a leer en este momento para que imprimas con salto a línea voy a subir este cuadro arruino recordando primero que hemos seleccionado el arruino 1 y hemos seleccionado el puerto donde hemos conectado el arruino y lo voy a subir bueno y subió el código ahora para ver esta información yo puedo verlo por comunicación serial voy a ir acá y me va a mostrar los datos que están recibiendo el arruino voy a mover el potenciómetro y vamos a ver que los valores cambian hasta el máximo 1.023 y si voy retrocediendo hasta llegar a cero este a cero pero hay algo bien interesante tomando un montón de datos no recomiendo mandar tantos datos de arruino procesos que van a sobrecargar por y lo programando casi mismo datos múltiples veces por lo cual voy a poner un premio de ley cuando enviar tantos datos seguidos ahorita 100 milisegundos postulín de la línea y cada segundo vamos a enviar 10 datos aún un poquito hasta un poquito forzoso pero aún así aquí hay un poquito mejor en vez de lo que mandamos antes que era una cantidad horrenda datos lo voy a subir y veamos lo que pasa también ahora el puerto serial y ven ahorita bien vino el dato un poquito más lento aún se alcanza perfectamente el movimiento del potenciómetro y entonces mucho más fácil para verlo en el lado del proceso con esto tenemos ya listo el código nuestro lado arruino no lo que vamos a hacer leer valor y enviárselo al común sería ahora para trabajar el proceso vamos a trabajar a ser similar a la guía anterior voy a abrir el código de la guía anterior para usar la referencia para poder trabajar en esto por si el mundo se confunde con tantas cosas diferentes que estamos viendo en lo que es proceso bueno aquí a la derecha ya tengo el código que hicimos anterior recuerden que todos los códigos están en la descripción en el hijo de la empresa lo que necesitamos en importar las librerías de la comunicación serial y de lo primero puede hacer es eso import proceso y tome en cuenta que manda un error en la parte abajo manteniendo también de completar escribir bien una línea a mandar un código porque pues está depurando mi código en tiempo de fusión primero creo la información serial después lo que voy a hacer es crear la pantalla o el canvas donde voy a dibujar voy a poner igual a que las pasadas 400 por 600 y hasta ahorita aquí lo voy a dejar voy a ejecutar el código porque ustedes lo pueden ver y aquí lo pueden ver ya tengo una pantalla de 400 píxeles por 600 píxeles que no hacen nada ahorita cuando recibe información de albino haga algo diferente primero que nada necesito crear una comunicación serial poner serial lo poner algún nombre a mi puerto serial le voy a poner mi serial usted le puede poner el serialcito my serial como usted desee y ahora en el momento de iniciarlo o crearlo necesito por inicializarlo para inicializarlo necesitamos saber en qué puerto está comunicado nuestro arduino por lo cual necesitamos ver en nuestro arduino ID que aquí también lo tengo ahorita en qué puerto está conectado damos en herramientas como en mi caso es linux el mío está en devttyacm0 si están en windows posiblemente sea con 5 con 6 con 7 y si están en más aquí van a poder ver cuál puerto conectado y no mi serial igual a un nuevo serial con nosotros el código de tenemos de ejemplo le damos dice del puntero actual en otra sesión de la mujer que es el disco esta cosa es interesante y lo pone la quinta comían dobles el nombre del puerto que tenemos del tt y acm 0 0 con los dobles y la velocidad que estamos usando para comunicarnos en este caso 9600 sino primero creamos el objeto serial que vamos a hacer a consultas lo crea lo inicializamos en esa tab igual que en arduino y le mandamos información el mismo el puerto que vamos a utilizar la velocidad de comunicación que hemos utilizado en este caso voy a correr el código para explicar que todo esté correcto corrió el código no mandó ningún error en la parte de abajo lo cual podemos seguir tranquilamente tenemos que empezar a ver cómo hacer un evento de entrada de información hay diferentes comunicación en procesos de que vamos a utilizar para poder hacer esto voy a abrir un código de ejemplo para poder mostrar a ustedes cómo puede leer los datos de procesos y almacenarlos para hacer diferentes cosas déjenme abrir el ejemplo un segundo este código que tenemos ahorita al mano derecha el código que da procesos para poder hacer un ejemplo como leer comunicación sería si vemos no es en el dragón que se puede ver la información del puerto aquí también y lee cada carácter que me llega si el carácter que le llega es algo va a ser una cosa y otra y esta información lo que vamos a hacer ahorita es leer como no llega en la comunicación sea así mi serial a verla ponía que está habilitado ya que hay datos disponibles para poner mayor que ser de que si hay cosas que yo pueda leer en este momento me mando un error y sería lo escrito mal disculpe aquí a verbo lo que voy a hacer es voy a hacer un valor lo voy a crear aquí arriba lo voy a inicializar como hacer cualquier cosa todo funcione bien valor aquí estamos usando solo leer yo voy a usar una función un poquito más sofisticada hay muchas funciones que nos deben hacer un montón de cosas aquí tenemos unas cuantas yo voy a intentar leer el string o la cadena como cada línea como cada línea que estoy me mando yo es una cadena hasta el plecante voy a usar el red string y después de tener la cadena la voy a transformar en texto y no voy a hacer texto el texto es el que sacamos en este momento y lo guardamos temporalmente y después valor es igual a de texto perfecto aquí poner mayúscula que es porque imprimen en pantalla para probar que todo está bien valor una quita morita me trae datos disponibles en el puerto serial que lea la una cadena de texto y después lo transformante en un número y después imprimas el número en la pantalla en la pantalla vamos a hacer la prueba ahorita recuerda que estamos recibiendo información de las windows siempre que eres encendido con lo cual deberíamos estar recibiendo datos ahorita el problema es que estamos recibiendo valores pero no estamos mostrando de manera correcta aquí abajo si ven aquí estamos recibiendo valores pero vamos a poner println para empezar para poder ver una una información en cada vuelto bueno amigos como lo estamos grabando el vídeo nos dio un pequeño bug fatal acá mejor que no fue en un en vivo en un vídeo grabado aquí explotas ahí explotó bueno lo que vamos a hacer aquí es muy simple primero recuperar la computadora vamos a hacer primero si el texto es diferente de null ya que que no está vacío que intenté convertirlo verdad a un número si no que no haga nada hijo mío que se vaya y se vaya a pasear a otro lugar y aquí no hubo muerto probemos el problema es que aún no recibían los números porque aparentemente a veces no llegan espacios en blanco y otras cosas que me están molestando no lo voy a pausar y antes de transformarlo en número me voy a asegurar de que no quede nada sucio y feo ahí hay una función llamada trim con m que te encarga de buscar caracteres y dar en la neca todos si no voy a transformar en voy a sacar todo hasta el pleca n y lo voy a sacar mientras voy a transformar mientras no sea en null y lo voy a sacar a transformar mientras no sea un texto que no sea con espacio en blanco verdad o alguna cosa rara ahí no todo esto para transformar un valor probemos hoy espero que ya funcione ahí está ya tenemos aquí en la parte de abajo el valor y si mueve el potenciómetro en el ruido se mueve correctamente y lo está chido de números aquí abajo pero no me demuestra nada no se ve sexy no se ve amoroso y nada no vamos a probar esto vamos a hacer algo que tenemos ahorita el valor que tenemos en valor vamos a dibujar un fondo y el fondo vamos a cambiar en base a la al color de esto y lo vamos a crear color igual a new color y le vamos a poner digamos que empiece vamos a ver que sea en base a rojo vamos a poner el primero aquí vamos a ver int valor rojo va a ser igual a map map es una función para poder mapear la información es una regla de tres básicamente nosotros ponemos el valor que queremos mapear en este caso valor verdad los rangos en el cual él inicia de 0 a 1023 y los rangos que quiero convertirlo rg el valor de colores son de 0 a 255 ponemos de 255 significa esto cuando el color el valor llega a 1023 va a ser de 255 cuando está en 0 va a bajar a 0 y me dice que no puedo transformar una flotante aquí bueno aquí está ya guardé el color rojo que sea mapeado hacia el rojo cuando sea no cuando el potencial total final va a ser súper rojo y cuando está el inicio va a ser bien poquito rojo voy a poner aquí valor rojo coma 0 coma 0 ya tengo ahorita creado el color que no le puse el nombre voy a poner fondo no voy a poner color fondo y ahora black round voy a poner el color del fondo ahora back black round color rojo color fondo me faltó ah no es aquí puse un punto y coma de más disculpe venga para arriba color lo puse con c mayúscula aquí es un micro escudo lo pone aquí flot porque no le gusta esto yo esperaba que le le pidieron color flotante pero no bueno me disculpo le puse sin querer el nio ese nio que estaba aquí no tiene que verida y es toda la guerra civil que tengo ahorita lo probamos de nuevo subamos el cuello ahí tengo ahorita rojo le subo la palanquita más rojo le bajo la palanquita menos rojo pero hagamos un poquito más chivo esto para ir terminando para porque quiero ya me gustó como se ve hagamos azul verdad pero quiero que el azul se encienda cuando rojo se pague vamos a poner siempre con el mismo palanquita verdad con el mismo potenciómetro del arduino valor azul es igual a int del mapeo de valor pero de 0 a 1023 si o igual hasta arriba estamos totalmente iguales con lo de arriba pero en vez de poner de 0 a 255 hacer de 255 a 0 y cuando estén en 0 el valor va a estar en su valor máximo y cuando estén en lo máximo va a ser un valor mínimo y aquí sería valor azul voy a pausar el código lo voy a subir el no ahí está como está en el centro el mercado ahí está rojo vengo pa'l otro lado ah disculpen no le puse es rgb le puse que en verde le metí el valor pero de cálculo aquí el segundo valor tiene que ser 0 ahí está ahorita vale 0 empiezo a moverme vamos morado y llegamos a rojo estamos bien hasta ahí bien y puedo rezar ahorita que hemos visto para retroalimentar lo que hemos observado hoy como mandar información desde el arduino hacia la comunión serial y como usar un programa para poder procesarla en este caso usamos processing para leer lo que nos llega ver que nos llega y procesarlo para ver ah tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y sencillamente este segundo vídeo por favor vean el primero en la próxima sesión vamos a ver un poquito más información estamos viendo ahorita los fundamentos principales para que ustedes puedan aprender a hacer cosas más geniales lo que estamos esperando con lo más básico por favor en los comentarios de abajo comenten si quieres que sigamos con esta sesión de vídeos de processing y arruina y que proyectos le encantaría que hicieramos en el próximo vídeo esto se carga al cierre a la fb nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo